Hoy te voy a contar una leyenda folclórica de Sudamérica con tiempos verbales del pasado para que mejores tu español. Si alguna vez viajaste por las rutas de Sudamérica, especialmente en Argentina, pero también en Brasil, Chile y Paraguay, seguramente has visto unos pequeños altares rojos. ¿Te has preguntado qué eran? Bien, estos altares están dedicados al gauchito Gil. El gauchito Gil es una figura religiosa del folclore argentino. Una especie de santo que tiene muchísimos seguidores en la región y a quien muchos le piden favores y milagros. Pero, ¿sabías que el gauchito Gil realmente existió? Pero, si quieres saber quién fue en realidad este misterioso gaucho de la cultura argentina, te invito a seguir mirando. Ahora sí, vamos a escuchar la historia del gauchito Antonio Gil. Presta especial atención a los tiempos verbales en pasado. Y no olvides descargar el pdf gratuito con la transcripción de esta historia para leerlo mientras escuchas la historia, tomar notas o repasar los tiempos verbales por tu cuenta. Antonio Gil Núñez nació en un pueblo en el norte de Argentina alrededor de 1840. Antonio era un hombre de campo. Vivía en el campo y era muy bueno con el cuchillo y con los animales. En Argentina, los hombres que vivían y trabajaban en el campo se llamaban gauchos. Y Antonio era uno de ellos. Por eso, todas las personas lo llamaban el gauchito Gil. Antonio un día se enamoró de una mujer llamada Estrella. Estrella y Antonio se enamoraron y comenzaron a estar juntos en una relación. Sin embargo, había un problema. El policía del pueblo también estaba enamorado de Estrella. El policía, muy enojado con Antonio, quería atraparlo. Comenzó a perseguirle. Antonio sabía que esto era muy peligroso. Por lo que escapó de su pueblo y se fue a luchar a la guerra. Antonio fue a la guerra de la Triple Alianza. Que fue una guerra entre Argentina, Brasil y Uruguay por un lado, contra Paraguay por el otro lado. En la guerra, Antonio era muy buen soldado. Era rápido, fuerte e inteligente. Después de un tiempo, volvió a su pueblo. En el pueblo donde vivía, había dos grupos políticos opuestos muy importantes. Los colorados y los liberales. Antonio estaba a favor de los colorados. Un grupo que usaba ropa color rojo. Los liberales usaban ropa celeste. Sin embargo, un hombre de los liberales quería que Antonio peleara para ellos. Pero Antonio no quería pelear por los liberales. Por eso escapó de nuevo de su pueblo. Esta vez, la policía atrapó rápidamente a Antonio. Querían condenarlo a muerte. Antonio no quería pelear por los liberales. Pero a la policía no le importaba. Entonces, el día 8 de enero de 1878, un policía llevó a Antonio a un camino donde había un árbol. Y lo ató de los pies. En ese momento, Antonio le dijo al policía. Cuando vuelvas a tu casa, tu hijo estará muy enfermo. Debes rezarme a mí para que no muera. El policía, muy enojado, mató a Antonio y volvió a su pueblo. Cuando llegó a su casa, encontró a su mujer desesperada. Porque su hijo estaba muy enfermo. Su hijo estaba muy mal, muy enfermo y muy cerca de la muerte. Entonces, el policía, desesperado, recordó lo que había dicho el gauchito Gil. Al día siguiente, el hijo del policía se despertó y no estaba enfermo. Entonces, el policía fue hacia el lugar donde lo había matado. Hizo una cruz y la dejó allí. Esta es la leyenda del gauchito Gil. Desde entonces, se convirtió en un santo para miles y miles de argentinos que le rezan para que los ayuden en los malos momentos. Es por eso que hay muchísimos lugares en las rutas con imágenes, cruces y altares del gauchito Gil. También es muy común tocar dos veces la bocina del auto cuando uno pasa por un altar en la ruta, como saludo al gauchito Gil. También es muy común ver stickers o calcomanías en los autos o en las casas. Sin embargo, el lugar donde el gauchito Gil es más importante en Argentina es en Mercedes, en el norte del país. Allí es donde se cree que nació y murió. Por eso, todos los 8 de enero se hace la celebración del gauchito Gil, donde más de 300.000 personas van a rezar a su santo. En esos días, hay muchísimas fiestas, vino y bailes. Un verdadero espectáculo. A pesar de ser el santo para miles y miles de personas, la iglesia católica no lo reconoce oficialmente, por lo que es un santo pagano. A pesar de eso, lo normal es ver imágenes del gauchito con una cruz. Con ropa de gaucho y con ropa roja. Hasta la próxima.